momento, para que el video les funcione para que el tutorial les funcione tienen que tener la misma configuración de ítem que yo en el tutorial ok, para conseguirla no es nada complicado si ya has jugado más de una vez Granny sabes que al pasar los 5 días o sea al morir los 5 días va cambiando la configuración o sea, si antes encontraste la escopeta en un lado, después la encuentras en otro lado o sea es bastante aleatorio digamos las cosas que vas encontrando ahora, para que esto no pase para que sea la misma configuración que tenemos en el video lo único que tenemos que hacer es ir a información de la aplicación que vendría siendo Granny, posteriormente vamos a la información o sea los datos, datos de la aplicación y los borramos ya está, o sea no hay más esto es lo que tenemos que hacer, si llegas a perder las 5, digamos veces otra vez, los 5 días lo único que tienes que hacer es repetirlo y tendrías la misma configuración o los mismos ítems que salen pues en el video y listo gente el día de hoy estamos de vuelta en Granny claro que sí y ahora estamos en otro tutorial de cómo escapar de Granny pero ya no es por la alcantarilla ya no es por la puerta principal ahora es por el auto y esto es en la última actualización si bien hay solamente 3 escapes pues bueno ya se están digamos los otros 2 escapes en el canal faltaba únicamente subir este aclaro que esta es la manera de escapar a mi parecer más larga no más complicada pero sí más larga porque son un huevo de cosas lo que se tiene que conseguir a diferencia de por ejemplo la alcantarilla solamente son 3 y aquí ¡buah! por ejemplo ya tengo como ven ahí estaba la la batería estaba en el segundo piso en el mueble del segundo cuarto digamos entonces sin pedos nos vamos rápidamente para acá abajo y dejamos mira voy a hacer que venga para aquí ya que se quede ahí chingar a su madre vamos a dejar que entre para que no nos esté cagando el palo entonces bien la encerramos y ya está prendido ahora pues hemos puesto ya la batería vámonos por la siguiente pieza chinga ya me estoy chingando el carro no hay pedo no hay pedo seguimos aquí está la gasolina la puedo bajar evidentemente pero todavía no la puedo poner porque me falta la llave del auto y tengo que cargar gasolina yo no sabía hace tiempo que se debía de cargar gasolina vaya jamás había terminado el juego por el auto pero sí parece se me hace algo bastante loco o sea es normal ¿no? pero no creí que lo pusieran así tan tan explícito y justamente aquí hay una bujía como ves SPAR PLUG se llama es una bujía en pocas palabras no sé si su conversión del inglés al español sea exactamente bujía pero sí güey sí es bujía no hay pedo me vale verga entonces a eso se parece ¿no? venimos por aquí y la dejamos en el auto igual por aquí verga por esta parte no es justamente aquí ahora nos falta poner la tapa encima del motor la llave para cerrar el motor nos falta la llave para para el auto en sí por aquí está otra pieza del auto y aquí está el engine part se llama engine part la parte del no sé qué ver del motor la parte del motor no hay que complicarnos bajamos rápidamente y la ponemos por aquí bien listo ahora nos falta para estos seis tornillos la llave no me acuerdo cómo verga se llama esa llave puta madre ¿cómo se llama? la la llave la única pinche llave que hay entonces bien para empezar ponemos el libro lo vamos a dejar en la parte superior en el segundo en el tercer cuarto es el tercer cuarto perdón o cuarto puta madre viene esa pendeja deja me muevo rápidamente para que no me estorbe y vuelvo a subir listo eso va a su madre vámonos rezo ahora la siguiente está ahora yo la siguiente pendejo tenemos que dejar el libro aquí para que nos den la llave de araña y podamos seguir avanzando con el escape del auto entonces sin pedos vámonos por aquí necesitamos todavía más piezas de todas maneras entonces bueno vamos a armar la escopeta porque es necesaria me caga estar armándola se me hace muy tedioso pero es necesario y al cabo si no no puedo conseguir ciertas partes del auto entonces bien yo creo que lo más complicado es escoger bueno no escoger es conseguir la llave del auto sabes de las cosas más complicadas o de lo que más dolor de huevo me ha dado entonces aquí está la otra pieza de la escopeta que es el gatillo y la bajamos no hay pedo que nos escuche no nos viene a ver no nada porque no estamos en modo extremo estamos en normal sin pedos venimos y la armamos ahora necesito la otra pieza está aquí la agarro puta madre no la agarra no mames no la agarro se la dio y la agarro ok listo aquí está la última parte de la escopeta la ponemos por acá y vamos a darle ahora sí vamos a conseguir esa llave para conseguir la llave tenemos que subir al último piso de arriba al tercer cuarto piso no sé cuál sea pero tenemos que subir al cuarto piso si no me equivoco entonces vamos a hacer que primero esa pendeja venga porque si chingar a su madre listo ya ya es que ya ver guiarnosla ya no es una cosa cosa de otro mundo sabes es algo bastante sencillo mira me limpio los zapatos haciendo esto y dejamos por aquí la escopeta ahora necesito la llave de cuadro es una llave de cuadrito que está abajo venimos por aquí y aquí está la llave de cuadro la llave especial se llama subimos aquí está esa chingadera déjame pasar pendeja déjame pasar listo venimos por aquí y vamos a poner la llave justamente por aquí entra la que abra entramos así valiendo verga no hay ningún problema cargamos si es que queremos si es que no traemos balas pero como yo si traigo voy a dejar el arma cargada para ahorita que bache granny va a estar aquí abajo entonces es un dolor de huevos pero es cierto entonces mira vamos a ver por acá no deje la escopeta pendejo tengo que dejar aquí y aquí está lamentada llave el Grinch ahora con esta ya vamos a apretar los tornillos que nos faltaban ahí en el carro pongo por acá la llave la voy a bajar hasta abajo hasta abajo hasta por aquí vámonos vámonos por la escopeta más bien y sin pedos sin pedos ahora poniendo esto más aparte de la llave del auto nos falta otra llave aparte de conseguir esa llave son dos lo que es la padlock que es la llave para abrir el saguán digamos la llave la puerta del auto puta madre corto rápido no hay pedo entonces bien vamos a hacer que venga me la voy a chingar con la escopeta me la voy a chingar con la escopeta déjate venir déjate venir déjate ver por favor por favor ven a mí ven a mí no tengas miedo de verdad no viene verga no viene y bueno aguantamos un rato aguantamos un rato tienes que venir es que ya sabía yo no te puedes resistir adiós vámonos con el Grinch al último piso y hasta abajo y sin pedos venimos por aquí bajamos y vamos a apretar todos cada uno de los tornillos 1, 2, 3, 4, 5, 6 listo y ya no hay pedo la puedes dejar ahí cerramos el cofre y ya está el carro ahora de las cosas importantísimas que se tienen que seguir haciendo abro esto por si necesito que vuelva a abrir la puerta a matar a Granny digo como ven me hace falta la llave del auto para poder meter la gasolina y la padlock ok son todavía dos llaves y eso es lo más complicado lo más tardado una vez que consigamos la llave de araña después de haber puesto el libro venimos por aquí ya saben ¿no? bajas al sótano digamos a las cañerías con este número ya está lo puedes adivinar o simplemente encontrarlo por algún lado de la casa en este caso me salió ahí es el dos no hay ningún pedo y bajamos ahora ya que bajamos a las cañerías la cosa está así my friend solamente tenemos que ir por aquí a la derecha va a pasar la araña el pedo la veo y creo que se fue por la izquierda evidentemente se fue por la izquierda yo me voy por la derecha y sin problemas ahora voy a subir por como se llama esta chingada es un pedazo de madera que sirve para ustedes hagan lo que yo hago y se va a poder se va a poder o sea no hay pedo es muy laborioso porque no están las piezas tal cual o sea necesitas encontrar algo que abre otra puerta que abre otra puerta que hace que deshace o pueden ver cosas solamente para acabar por un lado o sea algo muy laborioso para encontrar solamente no se va no se va se va a voltear se va a voltear se va a voltear se puta madre se voltea corre 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 claro sin problemas ahora yo creo que Y qué pendejo me vio, qué pendejo. Me es más complicada Granny que la araña, ¿eh? Pero bueno, vámonos para acá. Ya lo corté, ya todo listo. No pasó nada, no me morí. No, 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 ¿cómo crees? Y lo vamos a poner en el pozo, ¿ok? Este va aquí. Y vamos a sacar el martillo. De verdad, es un dolor de huevos hacer tanta cosa por una llave. Por una llave, porque esto es por la llave del carro. Entonces, con el martillo vamos a tener que abrir hasta arriba. Y vamos a tener que conseguir las pinzas. No, 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 de verdad, es todo un rollo. Vámonos por aquí, para que no nos escuche Granny. Sin pedos. Estos túneles, no sé, güey, me dan como cosita, ¿sabes? Como estaría, estaría chido saber por qué están hechos todos y cada uno de los túneles de Granny. O sea, evidentemente sé que es para que tú tengas manera de... ¡Pendejo, ahí está! Pero como su historia verdadera, ¿no? Como si alguien más hubiera estado antes. No sé, su familia. Hizo esos hoyos para que... Pues para que pudiera escapar de su abuela. No sé, güey. Algún desverga así. Déjame la chica. Adiós. Adiós. Me enfrente, aviento la chiqueta en toda la jeta. Y ahora con ayuda del martillo nos vamos al tercer piso. Al tercer piso por aquí. Esa puerta se ve bien rara ahí, güey. O sea, esa que acabo de abrir porque es bien diferente a las otras cuatro que están cerquitas. Abrimos por aquí. Tomamos una tablita. Y bajamos por las pinzas. Las pinzas están súper cerquitas, no hay pedo. Venimos por aquí. Y entramos aquí a este cuarto. En este cajón están las cutting. Cutting no sé qué verga. No lo alcancé a ver. Entonces ya con estas pasamos por aquí. Se cae el piso, pero no hay pedo porque ya puse la tabla. Cortamos la electricidad. Sacamos la CFK, que es la llave de la caja fuerte. Ahora sin pedos, deja tiro esta chingadera. Vamos. Me gustaría aventarme por ahí, güey, pero no puedo, no puedo. Soy persona y me muero. Bajamos por aquí. Y listo. Con esta llavecita ya vamos a poder abrir. Aquí lo que está aquí. Conseguimos la llave del auto. Sin pedos. O sea, ya está prácticamente casi, casi todo. Todo lo del auto ya está. ¿Ok? Ya está todo lo del auto. Deja lleno el tanque. Y ahora nos faltaría únicamente conseguir una llave. ¿Cuál llave? Nos hace falta conseguir la llave que es para... ¿Cómo se llama? Para abrir el saguán. Este candado se tiene que abrir. Porque si no, mira, aunque tengas todo el carro armado, te va a agarrar granny y te va a hacer mierda, de verdad. Está complicadísimo, pero sí es cierto. No te miento, no te miento, bro. Y vámonos. Ahora, pues la única cosa que nos falta es conseguir la llave. No hay más. Vamos por aquí. Es el número dos. Es el número dos. Necesito... Necesito... No, pues la escapitada, güey. La mato. ¿La vergueo o no la vergueo? La voy a verguear nada más por ustedes. Porque lo veo. Lo necesito. Aquí. Otra bala. Y... Ven para acá, hija de perra. Ven para acá. No, no es cierta. Necesito este desarmador. Verga, viene. Verga, viene. Verga, viene. Verga, viene. Tienes que disparar justamente ahí arriba. Adiós. Chingó de su madre. Y aquí abajito está el desarmador. Con este desarmador. Otra madre que no lo puedo agarrar. Nos vamos al piso de la araña. Que es por aquí. Parece una cisterna eso. Parece una tapa de una cisterna. No sé muy bien. Aquí qué pedo, qué sentido tiene. Esa parte de madera y todo ese desvergue. Pero... Bueno, es como la cañería, ¿no? Como que ahí se hacían cagaban abajo de la cañería. No sé, güey. No sé, pero sí se ve como cañería. Por aquí deja guacho. Si no está la araña. No está. Ahí está. Puta madre. Yo tengo que ir para allá. Tengo que ir para allá, bro. No sé si te puedas mover. No, no te puedo mover. Vamos por aquí. Y ya tengo el desarmador. Con el desarmador, justamente aquí, abrimos los cuatro tornillos. Posteriormente sacamos la pata. Ok. Por fin. Por fin. Después de haber hecho todo ese lío, tantas vueltas que hicimos, tenemos la llave. La llave del saguano. Puta madre. Me caga, me caga que vaya tan despacito. Y ahí se va a parar. Se va a parar. Estoy seguro. Ve, güey. Ve, güey. Se paró. Hija de perra. Qué hija de perra. Ay, no te puedo creer. Mira, lo voy a hacer, ¿eh? Voy a dejar que caer. Para que venga. Ya oye ruido. Ya no se tardó tanto. Que venga, que me parece que de todas maneras no me alcanza. Me alcanza. Contra aquí. Y no. Ahora sí que vamos a abrir la llave del saguano. Lo abrimos. Dios. Aquí lo levanto. Y listo, bro. Listo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Voy a encerrar a Granny una última vez. La encierro, mira. Hacemos que venga ella. Aquí aguantamos un ratito. Te prometo que va a venir, güey. Aunque yo le di un escopetazo, te prometo que va a venir. Estoy seguro. De verdad. Estoy seguro. No me vas a quedar mal. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Corre, corre, corre. Tapado. Tapadito. Entra, por favor. Entro. Adiós. Le voy a cerrar en lo que escapo. Bien. Aquí te quedas, por favor, encerrada con un perro. No hay pedo. De reversa. Hacia adelante. Y solamente es esto. O sea, todo eso es por el tutorial. Yo sé que no es muy mal. Pero, pues me entendieron. Prácticamente eso lo es. Para levantar la pieza que necesito para encontrar cada cosa. Y ya está. Y así se escapa. Ese es el tutorial por el auto. Entonces, eso es todo. Si es que llegaste hasta esta parte del video. Pues eso ha sido todo para el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Si es así, dejen un like. Suscríbanse. Y aquí están las redes sociales por si quieren seguirme en ellas. Un beso, un saludo y chao.